¡Vamos! 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 Es una carta eterno. Así se encuentra la plaza en Santiago Tianguestenco Hoy 16 de febrero del 2021 Andan con todo, con todo Cada día se ve que está creciendo otra vez la plaza El comercio no puede esperar el ingreso La gente necesita comer frutas y verduras Frutas y verduras señores